el martes 11 de junio del 2024 diario libre público no es como en el cine el robo existe en la naturaleza desde siempre los animales se roban sus presas sus territorios de casa sus parejas en fin es algo que viene en la memoria genética robar dinero también es un oficio antiguo casi tan viejo como en la misma moneda y eso que llamamos bancos perfeccionados por los caballeros de la orden del temple en europa del siglo 12 han sido robados desde siempre con violencia como es obvio los bancos modernos esos que llegaron con la industrialización han sido robados reiteradamente tanto que hay quienes se han hecho célebres en la cultura popular por hacerlo como pasa con john dillinger la banda barker carpis albert spaggier o la pareja de bonnie and clive también hay robos célebres como han hecho de en el 2005 al banco central de brasil con un botín de 50 millones de euros de hecho robarle a un banco puede convertirte en una estrella de hollywood con un personaje de los videojuegos así que no nos equivocamos al decir que los dos robos a bancos que hemos sufrido recientemente no es otra cosa de una expresión más de un delito que nos acompaña desde el tuétano de la civilización y que desde el siglo 20 hemos mitificado cuando han sido exitosos o atrevidos estos dos robos no fueron ni exitosos ni atrevidos más bien fueron ejercidos de estupidez o ignorancia de dos grupos de muchachos que se pensaron que asaltar un banco es tan sencillo como se ve en las películas o como se logra en un juego de vídeo ellos lo los únicos que consiguieron con su gestión fue darse cuenta que atracar un banco no es como pasa en el cine o en los videojuegos siguiendo con la lectura dice el periódico el caribe lo siguiente a pesar de declaraciones recientes todo indica que en el partido revolucionario moderno se levantarán voces que pedirán al presidente luis sabinader que aproveche una reforma constitucional para quitar el candado a la posibilidad de correr por un nuevo período es decir mantenerse en la presidencia de la república más allá del 2028 sigue diciendo el caribe el duro calificativo utilizado por danilo en un vídeo que circula desde ayer el presidente del pld danilo medina les envía un mensaje a sus compañeros de partido para que se integren a trabajar en cuerpo y alma a favor de la organización esa parte no sorprende ni llama especialmente la atención lo que sí causó algo de sorpresa fue el término que utilizó para referirse a los que según dice han traicionado al partido morado sigue diciendo el caribe en sus comentarios asalto raros se dieron algunas lecturas y se dijeron cosas desafiaban la eficacia y autoridad policial y ridiculizaban sus planes preventivos se decía también que era sospechoso y que podría haber interés a la sombra que movían hilos con fines desconocidos y finalmente dices sin justicia no tiria esa es mi posición sobre la sobre los procesos judiciales que se han producido contra los funcionarios de danilo medina no los defiendo me parece que si hay pruebas está bien que sean sometidos y también espero condena sin embargo todos estos casos tienen una gran diferencia con procesos llevados en todos los anteriores gobiernos una condena sangre marcó dolor y marcó nostalgia luego de aquel hecho en que se vio envuelto una gran parte de dominicanos y extranjeros para hacer añisco o tumbar la tiranía de Trujillo y en el personaje es delio gómez gómez dominicano dominicano por se le otorgó la nacionalidad verdad exactamente pero cubano de origen delio gómez ochoa es un prominente prominente personaje no solamente de la república dominicana sino también en cuba él fue parte de los grupos que ayudaron a que la revolución cubana fuera se diera se diera se diera era un joven con muchos con muchos muchas intenciones libertarias que se se enfrasco en ayudar a ese a esa ola de jóvenes que le contestaban a a batista cuando quería hacer de cuba un 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 lugar propio de él delio gómez ochoa fue de los comandantes que ayudaron enormemente a la revolución cubana y también fue de los que vino a ofrendarse como como olor a las actividades libertarias en república dominicana el nativo de la ciudad de holguín allí vivía con sus padres pero se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo en la juventud y cuando empezó a ir a la a la universidad se dio cuenta que solamente había un camino y es el camino de la libertad precisamente hoy reinzo se le rindió un homenaje un reconocimiento o una recordación de lo que fuese hecho estaban ahí ahí estaba parte de las personas que asistieron a ese evento muy muy bien tomado a dónde fue eso estuvimos ahí esta mañana en lo que es la el monumento de la raza inmortal en la feria ganadera frente al malecón a pocos kilómetros donde fue acribillado trubillo en 1961 el 30 y el 30 de mayo entonces se hizo ese acto como se hace acto todos los años a través de la fundación del 14 de junio que presiden los familiares de esos héroes que en la gran mayoría renzo fueron fusilados y lo que fueron lo que sobrevivieron fueron torturados hasta hacerlo desaparecer delio gómez ochoa es el único sobreviviente el único que queda de aquel hecho histórico va a cumplir próximamente de 100 años lo que significa que delio como el hecho nació nacería en 1924 lo notamos sentado me imagino que si camina tiene que ser como si como uno pasó muy lento porque la imagen de 100 años ya y es el único sobreviviente y como todos los años casi siempre viene a compartir con los dominicanos y los grandes amigos que tendrá aquí básicamente de los gobiernos que son de turno y los dirigentes políticos de izquierda y que tienen tradición de lucha desde aquellos años decirte renzo que enrique jiménez molla fue el comandante de esa despedición y y dos años después de ocurrido ese hecho de esa despedición el 14 de junio de 1959 un año después vamos a llamarlo así se funda el 14 de junio en honor a esa fecha en reconocimiento a ese ejercicio de buscar la independencia de la democracia de buscar la libertad porque no fue otra cosa sino que buscar libertad que hubo ese ese sacrificio esa actitud valiente de muchísimos mexicanos cuando se suponía ellos ellos estaban conscientes que muchos de ellos iban a morir y de hecho así ocurrió y dos años después matan fusilan a las tres hermanas mirabal que fueron de las que fundaron ese movimiento y unos cuatro años después de aquel hecho también fue fusilado en las montañas en la manacla al héroe básico de ese movimiento manolo tabárez justo importante que tuvimos hoy aquí en santo domingo a delio gomé ochoa cumpliendo prácticamente 100 años y el cual está dedicada a esta biografía ahora el otro punto es asunto comunitario vamos a resolver tenemos dos problemas del sector de pantoja vamos a comenzar con el primero el primero es el problema educativo en pantoja hay una gran población de estudiantes que están ávidos de ir a sus escuelas a las escuelas que el gobierno ha hecho para que ellos asistan sin embargo no han podido hay unas condiciones que no permiten que esos estudiantes se migren desde el desde el sitio donde están sitios de mal con una situación muy muy caótica y no le permiten inscribirse en las nuevas escuelas inaugurada una y otra casi terminada hay aducen que no hay profesores aducen que no hay matrícula sin embargo los padres y las madres de esos estudiantes están haciendo piquetes están haciendo movilizaciones y están pidiendo que el ministerio de educación resuelva la situación eso es en el aspecto educativo así es renso lo importante que el ministerio de educación resuelva rápido porque eso del distrito escolar 1501 renso que esto es lo que parte del pantoja y la escuela que tiene que está en 98 por ciento terminada como hemos escuchado algunos estudiantes es de la escuela gabriela mistral que tiene 19 aulas disponibles pero que no y que fueron está próximamente inaugurarse espero que en dentro de dos meses va a comenzar el año escolar ahora entramos en vacaciones dentro de dos o tres meses va a comenzar el nuevo año escolar por lo que les hacemos un llamado al superior gobierno al ministro de educación el presidente de la república que apuren el paso terminen de de inaugurar esa escuela y no permitan que sus muchachos sigan sufriendo en esos colegios en la otra la otra situación difícil de pantoja eso es la carretera de isabela tiene años llena de hoyos llena de fango llena de de dificultad donde los choferes tienen muchas muchas dificultades para transitar y los tapones son inmenso es decir que le hacemos un llamado también al ministro de obra pública por favor que la carretera de isabela de pantoja que tiene más de 15 kilómetros sea reparada va desde el kilómetro de 14 de la autopista duarte hasta rollo hondo prácticamente aunque la parte principal está tiene como algunos 7 kilómetros que cubre todo lo que es pantoja la donada y la isabela es decir por favor obra pública ministro apuren el paso porque hace tiempo que eso se prometió que se iba a resolver y están la calle llena totalmente de hoyos estamos hablando de la carretera al isabela que la más importante pero imagino que hay otra calle en malas condiciones bien entonces con esto hemos concluido esta parte ahora nos queda una última parte cita que es la parte cita más hilarante del programa ok antes de que tú comentes ese tema que una que una es un tema nuevo en este programa renso que te va a tocar a ti introducirlo y desarrollarlo déjame informar algo que la semana pasada se nos olvidó y fue una actividad que omar fernández el actual senador electo actual diputado y senador electo del partido fuerza del pueblo organizó en reconocimiento en agradecimiento también a todo aquello que contribuyeron a su triunfo y fue que el jueves pasado en el hotel dominican fiesta del mirador sur por ahí se es el mirador sur e organizó una fiesta y fue una actividad muy bonita una un fiestón con la banda golda y con toda la persona de la secundación número uno dos y tres que se bajaron a buscar esos votos y los partidos aliados como el partido de la liberación norteamericana el prd el pdi y otro partido que es el bloque institucional bloque institucional bis que colaboraron con omar fernández con la fuerza del pueblo y fue posible el triunfo de omar fernández un joven político con el que está descollando y que tiene mucha simpatía en la juventud y en muchos sectores fue tal su impacto su participación en el proceso electoral que muchísima gente que no estuvo simpatizando con la candidatura del prm y dieron su voto también a omar fernández es que gracias por esa convocatoria y la invitación de omar fernández a todos esos dirigentes de la fuerza del pueblo y partidos aliados que celebraron junto con él esa fiesta y ese encuentro para darle para victorear y festejar el triunfo de omar fernández renzo te dejo con tu con el nuevo tema de este programa que tú lo vas a desarrollar cosas que dan risa adelante holman ahí está por lo amplio por lo amplio si ahí está danilo arengando para que salen saquen a las ratas del partido bueno a los a los aquellos que están dentro y él están haciéndola contra él aquellos que han 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 tratado de hacer un cambio en la generación que dirige el pld también pero porque danilo da esa declaración tan fuerte y tan poco agradable de hecho tiene una semana en la opinión pública se ha hecho viral esa declaración pero me imagino que tendrá alguna razón renzo bueno le llamas rata yo no yo no sé cuál es la razón él tendrá que explicar pero tú dijiste que iba a inaugurar una nueva cosas que dan risa así que ella más cosas que se dan ese tema el otro tema yo no he visto ninguna risa ni te ha reído tú pero yo yo aunque yo no me he reído ni te ha reído tú ni ha puesto algo que sé que sueña risa aquí que no 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 da risa eso a tú te estás bien claro que sigue la otra cosa que da risa póngamelo holman es esto que está aquí aquí están personas envejecientes algunos próximos a los 80 años que están en su fila ahí y uno se pregunta y cuál que es lo que ellos están haciendo ahí dice el departamento de eeuu el departamento de estado de los eeuu ha indicado que la edad avanzada eh que la edad avanzada de 80 años puede el solicitante eh ir a pedir visa y pueden adquirirla porque eh los mismos no tienen necesidad de someterse a una entrevista sólo deben seguir las indicaciones del consulado o sea a los 80 años la persona que tiene 80 años que nunca ha visitado a los eeuu puede ir al consulado eh norteamericano y pedir visa o sea una condición para que no se le dé la entrevista es que tenga 80 años ¿cuánto tú tienes? o sea un agente rezo que nunca ha viajado a los eeuu nunca ha pedido visa y que tenga 80 años tiene tiene que ir a que no puede ir a a a a pedir visa al consulado puede ir a pedir visa con su documentación pero no va a tener entrevista se la van a entrevistar entonces eso da risa eso es lo que da de pena bueno señores terminamos terminamos este programa de hoy resumen semanal con las voces de Emerson Abreu y Renzo Delgado hasta la próxima a la próxima e e e e e e e e e